atención venezuela noticia de última hora una juez española prohíbe a nicolás maduro disponer de 25 millones de euros bloqueados en españa la petición del régimen de nicolás maduro de disponer de manera inmediata de los 25 millones de euros bloqueados en españa fue denegada por el juzgado de la mercantil número 9 de madrid la magistrada maría teresa vázquez rechazó la solicitud de medidas cautelares realizadas por los representantes legales del régimen de nicolás maduro al mismo tiempo les recriminó que usan esa vía como forma de presión para consumar sus protecciones maduro había pedido la suspensión de la designación como administrador único de enrique castel hombre de confianza de juan guaidó al frente de la filial europea de la corporación venezolana de guillán en los últimos años se disputa una batalla judicial por el control de los 25 millones de euros que dispone la cvg en tres entidades financieras españolas protagonizada entre los ejecutivos de maduro y de guaidó estos últimos asistido por el bufete crema de escalvo sotelo se encuentran por el momento ganando la contienda que se libra en diferentes juzgados de madrid esto era lo que les tenía por el momento dios se le bendiga mucho